Hola a todos y todas, hoy os traigo el segundo Horle Productos terminados del año que ahora los he pasado para esta cajita y como podéis ver está bastante llena deciros que voy a ir sacando según tal que no llevo ninguna clasificación y bueno pues vamos a empezar ya con el vídeo lo primero de todo estos pañuelos de perfume de la marca Limerca veis ahí que dice 4 capas muy suaves y resistentes trae 10 paquetes y nuevos pañuelos cada paquete yo son los que llevo siempre de estos que son individuales y me gusta porque son muy suaves lo único lo del perfume no huele mucho no os esperéis que huela de ninguna forma pero bueno son bastante delicados con la piel y demás por lo cual los voy a seguir comprando además que son bastante baratos creo que rondaba un euro, un euro poco, una cosa así bueno otra cosa que acabé es este agua de colonia de brisa familiar de 750 mililitros es de Deli Plus como podéis ver ahí lo compré en marcadona todavía huele huele mucho como a mí me recuerda a la brisa del mar cuando estás cerca del mar y te viene ese olor un poquito salado lo único malo como siempre que lleva un poquito de alcohol todas estas aguas de colonia llevan alcohol pero yo recuerdo que no era muy cara he comprado ahora una lavanda la habréis visto o la veréis en algún hall de compras y valen el mismo precio tanto esta como la de lavanda y a mí me gusta muchísimo muchísimo el olor con lo cual no descarto volver a comprarla además que dura siglos yo esta la tenía desde hacía meses otra cosa que acabé es otra de estas velas de casa podéis ver ahí de lustig de las que son de 10 centímetros más o menos de alto y bueno ya habéis visto mi opinión en otras es que ni sale esto que lo único que no me gusta bueno va a ir para la basura así que es que quede tanto sin deshacer aunque veis ahí que ya no queda ni llama ni nada pero bueno dura muchísimo yo como sabéis la suelo encender por la noche para dejar algo iluminando y me dura varios varios días aunque bueno como siempre queda esto pero bueno por un euro con 59 que vale tampoco puedes pedir mucho más otra cosa que acabé y que no voy a hablar mucho es esta esfoliante de cuerpo de manteca de naranja de Ciaja y ahí lo trae Ciaja trae 200 mililitros digo que no voy a hablar mucho porque quiero comprar varios productos de la gama de Ciaja de estos de manteca entonces nada contaros que creo que todavía huele todavía huele a naranja que a mí me ha encantado tiene un gránulo muy suave exfolia de una manera muy suave y te deja la piel muy muy suave yo la recomiendo especialmente para gente que tiene la piel sensible le va a venir muy bien esta y además no es muy cara probablemente vuelva a repetir cuando acabe todas las que tengo otra cosa que acabé que ya os hablé en otros productos acabados es este champú de HS champú anti caspa citrus fresh para cabello graso veis el que trae nueva tecnología tiene 270 mililitros hay otro formato de medio litro creo que este todavía huele si tiene un olor cítrico pero muy muy suave decir que yo como anti caspa no sé cómo funciona porque no tengo caspa pero sí que lo compré es por el tema de graso y no es que haga mucho hace muy poco efecto en cuanto a grasa pero te deja un olor muy 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 bueno en el pelo que te dura varias horas y por eso lo compro y bueno no descarto volver a comprarlo más que nada por el olor no porque haga mucho efecto su precio es longa los 2,80 2,90 creo que no llega a los 3 euros pero bueno por el olor vale la pena además hace muchísima muchísima espuma una cosa que a mí me encanta y bueno dura pues como todos los demás otra cosa que acabé es esta mascarilla de albaricocos la enseñé más veces de botella verde viene en este botecito así igual que todos los de botella verde trae 50 mililitros de normal suele valer 18 con algo yo lo suelo pillar cuando hay alguna oferta o algo bueno deciros que creo que ahora no sé si habré acabado cuando suba este vídeo que en botella verde hay oferta del 50% una cosa así en todos los productos a mí me encanta por el olor tiene un olor muy muy suave exfolia muy bien bueno yo como ya os lo he dicho yo me voy dando suaves masajes creo que os lo expliqué en alguna rutina facial y ya os digo ideal para pieles sensibles de hecho yo tengo la piel sensible y me viene genial la deja muy 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 suave y vamos a menos que encuentre otro mejor para la cara voy a seguir comprando este pero yo os digo normalmente lo compraré de oferta porque es que vale de casi 19 euros bueno otra cosa que acabé fue esta vela de olor esta era cítrico es igual que otra que os enseñé en el haul anterior de la misma forma solo que se me cayó la etiqueta lo había comprado en un bazar japonés si no me equivoco 1,50 como os digo olor cítrico me encanta que vengan así en vaso de cristal para proteger es de alto 1 centímetro no la mecha es de 1 centímetro este es de 10 centímetros no dice que cantidad trae sigo oliendo apagado lo único que he encendido por lo menos esta no ha olido absolutamente a nada lo que si es que ha durado bastante 3 noches pero bueno no creo que las vuelva a comprar porque es que no huelen nada y venden como que huele muchísimo bueno otra cosa que me ha acabado ha sido esta muestrecita de agua de colonia concentrada de Álvarez Gómez y bueno me ha costado esto acabando la vida he acabado tenía otros 3 botes los tengo pendientes de acabar todavía creo que alguno y es que esto huele a rayos el agua de colonia tiene un olor así tipo cítrico pero muy muy malo además de contener alcohol a dolor de hecho aparece como el primer componente no se si lo podréis ver ahí ahí lo podéis ver alcohol de nato y vamos tengo los otros pendientes de acabar que los iré mezclando con la nueva que tengo porque es que esto es horroroso no lo recomiendo a nadie otro que acabé es esta colonia de especia de escada que venía así en este sobrecito muy muy mano que tú lo abrías y luego te venía así traía 0,06 mililitros la verdad es que la presentación es una bocada y tú luego lo abrías y era lo típico de así el olor es muy muy dulce yo lo recomiendo solo para ocasiones especiales en plan tienes una cena de negocios tienes algún evento porque es que la verdad es que huele bastante y además se queda bastante tiempo de olor en la ropa y en el cuerpo pero vamos no me importaría para nada comprarla ya que para ocasiones especiales está genial además mirad como viene el bote está genial como veis últimamente estoy gastando muchas muestras porque tenía demasiado y se me acumulaba otra cosa que acabé fue esto es un asorbolores de lavanda aún huele pero veis que queda ahí un poquito pero es que ya no desprende nada de olor ni asorbolores ni nada son de estos que viene con una pegatina aquí y tú la tienes que quitar y empieza a oler no sé si traía dos 150 gramos cada uno nos dice que es de larga duración que elimina acitalmente los olores no deseados proporcionando una fresca fragancia durante semanas y semanas eso es verdad porque a mí este hasta que ha dejado de oler ya en el ambiente se ha tirado como un mes una cosa así por lo cual genial y no nos dice nada más que es de Johnson lo podéis ver yo lo compré en supermercado el precio ahora mismo si os digo la verdad no me acuerdo sé que viene en un pack así de dos y otro aquí que ahora mismo lo tengo en el baño y decir que a mí me ha encantado posiblemente lo compre no sé si habrá de más olores probaré a ver si hay de algún otro olor y te lo recomiendo totalmente otra cosa que ha acabado ha sido estos bastoncillos de oídos de la marca Limerca son 100% algodón 200 unidades como podéis ver ahí el precio ahora no me acuerdo creo que vale un euro y pico lo habréis visto en algún hall me imagino son bastoncillos totalmente normales yo lo que hago es ir utilizando los después de la ducha para limpiarme los oídos y demás y la verdad es que son muy muy suaves tienen mucha delicadeza y vamos seguramente lo sigas comprando por su precio y calidad otra cosa que acá ves esta muestra de eau de parfum de berrochelle secretos de esencias de neroli trae a ver si lo veo 0,7 mililitros son de estos que abres y sacas la toallita todavía huele huele muy muy fresco excesivamente fresco pero es un olor que se mantiene en la piel bastante rato yo no descarto comprarla sobre todo de cara verano que es cuando yo utilizo fragancias más como decirlo más frescas lo que no sé es el precio porque esta es una muestrecita pero es que huele muy 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 fresco de verdad totalmente recomendable otra cosa que acá ves este muestra de aceite aceite extraordinario óleo de la marca dolea del vive dice que tiene seis aceites de flores preciosas que es un tratamiento sublimador de cabello uso universal vitalidad prodigiosa cabello sedoso toque luminoso lo que no veo es cuanta cantidad trae no lo trae dice que lo tenemos que aplicar antes del lavado perdón a mí me dio para un par de veces y decir que es extraordinario la suavidad que deja mucho más que la que os había enseñado de de verlocher que venía como un triangulito pues este es muchísimo más posiblemente lo compre porque es que yo os digo es una pasada lo dejaba o sea te lo echabas a la ducha antes de lavarte ya podías hacer así al pelo y notabas la suavidad que te dejaba fácil de desenredar y vamos posiblemente me lo compre en formato normal ya os digo otra cosa que acabé es esta muestra de vitis con aloe vera trae a ver si lo veo 15 mililitros lo podéis ver ahí bueno yo vitis es la marca que suelo usar para mi cepillado normal diario yo uso el de vitis encías este la verdad es que huele bastante fresco lo único inconveniente es que pica bastante la boca yo no me gusta que pique la boca aunque tenga un sabor fresco y bueno me ha dado para varias veces que he ido de viaje yo os digo hasta no la compraré porque es que pica en exceso tú lo hueles y ya pica pero eso sí deja una sensación de frescura genial bueno otra muestra que acabé es esta de Berrocher de Levy Dance lo podéis ver ahí ahí lo ves trae 0,07 mililitros no dice que de colores agua de perfume es de estas que abres y te viene la toallita dentro ya me acuerdo del olor es bastante empalagosa no huele mal pero puede llegar a empalagar es de estas que tienes que echarte muy 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 poquita cantidad porque si no enseguida echa para atrás el olor yo creo que es muy buena para un regalo y para ocasiones especiales no para usarla diario tiene un olor como dulce es como dulce pero este dulce que yo usaría para una boda o algo así no de diario de normal con lo cual no sé si la compraré tengo dudas otra muestra que acabé creo que ya os he enseñado en otro vídeo de productos acabados es esta de Iberrochel de Cereza en Flor trae 7 mililitros perdón también es estas que coges y te trae la toallita huele muy bien muy muy bien muy fresco pero a la vez un poquito dulzón sin llegar a empalagar esta es la segunda que uso cada vez me gusta más y no descarto comprarla no sé el precio pero bueno es que me encanta es muy 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 dulce pero me encanta otra cosa que acabré es otra muestra pues este siendo muestras porque quiero acabar todas las que tengo para que no se me acumulen es esta de escala de Joyful ahí veis como trae el anuncio aquí el bote en grande es de estas que abres y te trae por dentro para oler esta no me ha gustado excesivamente no destaca por su olor tiene un olor muy muy fresco pero que no es de las típicas que hueles y ya sabes cuál es lo único sí que es muy bonito el formato en el que viene el bote sí pero vamos esta no la compraría otra cosita que acabé fue este gel para piel y cabello de Álvarez Gómez ya os enseñé el agua de Colonia esta diferencia del agua de Colonia me ha gustado mucho como veis hay 40 mililitros esta sí que me ha gustado tengo otros para ir usando tiene un olor muy muy cítrico pero sin llegar a empalagar crea muchísima espuma con un poquito que eches crea muchísimo de hecho este bote para que lo comparéis con mi mano ahí lo podéis ver me ha durado como para 4 o 5 veces ya que con que eches un poquito vale además yo os digo tiene un olor cítrico pero muy 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 suave que solo se nota cuando lo echas crea muchísima espuma además y bueno no descartaría comprarlo aunque te hago más muestras ahí